Luego de esta maratónica jornada que tuvo el Senado y que terminó con una estupenda votación aprobando el cambio al sistema electoral de Chile la región de Los Ríos va a poder tener un diputado más y un senador más seremos cinco diputados los que defenderemos y actoremos en nombre de Los Ríos a partir del próximo proceso parlamentario del 2018 en adelante y también habrán tres senadores, ya no dos sino que tres senadores sin lugar a dudas la nueva mayoría vamos a mejorar nuestra representación parlamentaria en beneficio de la región y eso es una buena noticia para los habitantes de la región de Los Ríos y para la democracia de Chile